bueno algún día tenía que llegar este vídeo no podemos escapar de la familia más famosa del cine así que vamos a desglosar un poco esta magnífica saga que no es otra que rápido y furioso que en poco tiempo llegará a la novena película con un spin-off ya estrenado ya 9 películas increíble bien universal la pegaste con esta bueno sigamos no quiero alargarme la presentación ya que no quiero dejar nada afuera así que dale me gusta el vídeo te invito a suscribirte dale dame una manito dame una oportunidad que siempre subo contenido de calidad al canal yo soy richard y sean bienvenidos a esto que denominamos enfocadísimo carmelo venga por favor para acá venga 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 baje ese auto y de le play a la intro que arranca un nuevo vídeo amigos y esta reseña va con humor cariño a esta saga no se vayan a ofender sin jay por favor a y también vamos con mucho spoiler bueno partamos que ni vin diesel le tenía fe a las rápidos y furiosos el loco hizo la primera y apuesto que hasta el mismo pensó y reflexionó que era un plagio descarado de punto de quiebre point in break pero con paul walker haciendo de polizonte encubierto al modo canon rips y con vin diesel haciendo de macho recio filósofo pecho dorado patrick suárez con el mundo de las carreras clandestinas en vez del mundo del surf apuesto que el mismo vin diesel obvio se dio cuenta que también que las carreras clandestinas son lo más chafa que se puede poner en una película sobre autos porque siempre son dos autos acelerando en línea recta hasta que uno de los dos conductores aprieta un botón con un acelerador especial que le da ventaja en el último momento ustedes me entienden bueno con decirles que vin diesel ni siquiera quiso volver a rápido y furioso 2 es más sólo apareció en cameo al final de rápido y furioso tokyo drift a cambio de que universal lo dejara hacer otra película de radio sea una platita para que pueda hacer esa película nos preguntamos qué pasó entonces porque hoy en día la saga de rápido y furioso va en su octava película con un spin-off y pronto de estrenar la novena película y es una de las más exitosa en todo el mundo en qué momento vin diesel encontró su condensador de flujo cuando tinó a la gente según enfocadísimo estas son las razones del éxito de rápido y furioso la saga 1 la familia los que siguen estas películas saben que en verdad no se tratan de autos tuñados ni de carreras ni de reggaetón tienen todo eso sí obvio pero se tratan de la familia o sea el grupo de personajes unidos por el liderazgo natural del filósofo macho cabrío tuerca que es dominic toretto el compadre está magnético profeta que hasta los policías que están en una misión por detenerlo se terminan rindiéndose a sus pies para unirse a la familia paul walker tires la roca y podría seguir cuando llegamos a la película número 5 los directores que son unos cráneos bárbaros se la mandaron y encontraron la forma de juntar a todos los personajes que habían salido hasta entonces dándonos ese mismo gustito que nos dan por decir los adventure donde nick fury en este caso es otro calvo pero más musculoso bueno para hacer moñar y para tomar coronas y claro uno que los vio desde chicos se siente tan parte de la familia como ellos sino como me explican el cariño por los personajes y lo mucho que duele cuando alguno se muere jam chisel nunca los olvidaremos 2 la diversidad de etnias estamos muy acostumbrados a la supremacía blanca de hollywood que siempre pone al gringo hot de protagonista y las demás en ellas son circundarios y o villanos salvo en las rápidos y furiosos es cierto que paul walker es uno de los principales pero el resto de la familia llega a dar con el gusto hay latinos tipo como don omar michel rodríguez hay negros como tigres como ludacris hay asiáticos tipo hanton y ya casi todos los de tokyo drift e indeterminados que son la roca vindicent y otros tantos y no sólo pasa dentro de la película también fuera los directores han sido gringos negros asiáticos y las bandas son una mezcla de rock influencia de hip hop con reggaeton y minorías varias el resultado más integrados a la familia se siente todo el mundo lo único que falta es un sudamericano acá lo tienen al chano carpentier de tambiónica por si lo quieren no saben cómo maneja número 4 el crecimiento con las rápidos y furiosos pasa algo parecido a lo que pasa con las películas se podría decir de marvel aunque mucho mejor porque no fue planificado y esto es que van ganando un fandom así tipo bien fieles con cada película que se hace cuando uno vio las primeras sin mucha fe como lindis el aplaude con muchas más ganas cada salto cuántico que se manda en estas películas la 4 era entretenida pero cuando llegó la quinta fue como un verde avengers por primera vez uno no podía creer que lo que empezó como un plagio barato de pontibre como le dije resultó ser en su quinta parte una de las mejores películas de acción de ese año dígame que otra saga la historia del cine ha sacado su mejor película número 5 la respuesta es obvia ninguna y como marvel los compadres se las arreglan para dejarnos enganchados para la película siguiente en el final del anterior tirándose una cena post crédito en el último minuto así se engancha uno y con orgullo porque conocimos las sagas desde el principio número 5 la acción desopilante a todos nos gusta ver autos que chocan y se dan miles de vueltas en el aire durante una persecución obvio esa adrenalina pura somos humanos pero en algún momento esta saga los directores decidieron que eso no era suficiente y empezaron a hacer escenas donde micro gigantes completos se dan mil vueltas antes de caer por un acantilado donde autos en movimiento salían disparados de trenes a toda velocidad donde la roca podía hacer mierda pero literalmente de mierda una favela completa de brasil y salida de los pasillos así fumando un puro viste como que estaba en la casa anda a hacer eso acá en la 1114 minero a ver qué te pasa y donde un convoy de autos deja río de janeiro como zona de catástrofe arrastrando una caja fuerte gigante además encadenada a dos autos en las seis se volvieron ya completamente locos y se fueron a la mierda y se encargaron de hacer concha un avión militar a puros choques y en las siete decidieron por fin cerrar las comparaciones con punto de quiebre cuando se tiran en paracaídas todos los compadres de la familia en autos sí señores para rescatar a una hacker que tiene un dispositivo muy codiciado en el mundo y para el final de la octava películas se enfrentan a un submarino nuclear a misilazos exactamente igual estoy armando un vídeo sobre rápido furioso 8 ya lo van a tener de todas maneras no van a poder quererlo cuando lo vean y esa es la gracia aquí las leyes de la física no se aplican ni por asomo es su cultura bueno habrá que respetar la verdad pero así llegamos a los problemas en primer lugar el personaje de ludacris no es solo en esta película es un problema que vengo arrastrando desde la quinta película mi problema con tec si se llama su personaje si es que no me equivoco es que la primera vez que salió la saga el más rápido más furioso solamente era un organizador de carreras callejeras pero cuando lo volvemos a ver en rápido furioso 5 ya es el mejor hacker del mundo y pasó entre la 2 y la 5 tomó un curso de hackeo online no sé otra pregunta cómo sabía el braña en que tec era un genio de las computadoras que le ayudaría en un robo se vieron entre la segunda y la quinta película son agujeros que uno puede llegar a pasar preguntas 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 everywhere por supuesto en furios 7 siguen con las mismas habilidades además ahora es un constructor de autos blindado esto es desarrollo de personajes no me jodan jajaja problema se podría hacer número 2 seguimos en este conteo con el compa más cercano al tec roman roman pilpa los cuates otro personaje salió por primera vez el más rápido más furioso desde la quinta rom ha sido el cómic relief pero por lo menos hacía cosas útiles tenía más escenas de acción la pelea con tony ha en la sexta elimina a los policías corruptos en el clima de la quinta algo hace llegamos a la séptima y no hace más que decir chistes tras chistes sólo la persecución del final es cuando tiene un pedazo de la acción el mejor ejemplo es de la cena de la fiesta todos tienen su trabajo y él solo hace su stand up comedy para distraer a los guardias pero no sirve para nada problema número 3 este es el último trabajo y nos vamos a la mierda parece que don mictoretto no sabe lo que significa el último trabajo porque vienen diciendo lo mismo desde la quinta ya están planeando la décima película donde seguro dirán lo mismo que este es el último trabajo y así nos iremos hasta rápidos y furiosos contra john wick problema 7 es un argumento ridículo por donde empezar creo que es la séptima donde miller rodríguez ya no está muerta pero dos pelis antes había muerto y por supuesto ella tiene amnesia lo que aún no explica totalmente es porque quiere ayudar a un terrorista otro el fbi aparentemente no puede encontrar a alguien capaz de rastrear a los malos que no sea criminales buscados y que la agencia no logró detener hace un tiempo atrás no hay nadie en todo el fbi que sea más capaz que ludacris y tires otra cosa son los múltiples giros de tramas que tienen y te descolocan de una película a la otra letty por ejemplo en la 4 se mueve pero la 6 vuelve de la muerte pero es mala y con amnesia otro problema es como abusan de esa elipsis y los agujeros de guión que son convenientes para la trama ejemplo como en la 4 cuando rescatan a toretto del micro con el que iban con otros presos hacia la cárcel sin ninguna clase de custodia en serio y a conner se pone delante del micro con un sotito chiquitito y hace volcar un micro de re gigante de la concha de la hora uno de los personajes favoritos han es asignado por declan el personaje de estatán y a la siguiente película es bueno junto con su hermano show y encima toretto y todo su equipo lo perdonan y no quiero hablar la parte del tanque en el puente let y toretto mejor vean la porque no tiene desperdicio vean la pero me sé un poco pero bueno en conclusiones todos sabemos yo lo sé vos lo sabes ustedes lo saben que estas películas no van a estar en los galardones de los oscars no vamos a ver a toretto en los globos de oro son películas que fueron creadas para una sola causa más en realidad dos se podría decir generar dinero y satisfacer a las masas y oigan saben que funciona funciona me parece bien me parece que está más que bien rapios y furiosos es eso que se podría denominar como placer culposo las he visto a todas y me enfoco me mentalizó en que se van a pasar por donde no brilla el sol las leyes de la física y que son especiales para entretener y pasar un buen rato y que con cada película que sale de esta franquicia más y más fans se van sumando a los millones de fans que les fascina esta saga que supo reinventarse y eso muy poco muy poco lo lograron bueno amigos así hemos llegado al final del vídeo dale un buen me gusta si te es que te llegó a gustar el vídeo dejámelos en los comentarios qué opinión te merece esta saga no te olvides de compartir este vídeo en tus redes que me dan una remano con el canal suscríbete que soy nuevo en esto que es el mundo del youtube dame la oportunidad que siempre subo contenido de calidad al canal gracias por quedarte hasta el final yo soy richard y esto fue enfocadísimo los veo en el próximo vídeo amigos chau chau y